... ...estamos concentrados para denunciar la política... ...totalmente hipócrita de la Unión Europea... ...que en el campamento de Calais... ...que es donde estamos trabajando nosotros allí periódicamente... ...nos ha llegado una información de que entre el 17 y el 15... ...el 24 los van a desalojar... ...y los van a desalojar de una forma no humanitaria... ...sino de una forma totalmente represiva... ...para que esta gente no puedan vivir en ese campamento... ...aparte, lo que están haciendo... ...porque nosotros tenemos gente allí trabajando... ...periódicamente desde el 2 de julio... ...les van a poner un muro de un kilómetro de largo... ...por cuatro metros de altura... ...para que no pueda pasar ni salir, ni salir mal gente... ...allí en Calais viven mil niños que no tienen ni padres ni madres... ...y el peligro es que estamos diciendo... ...las organizaciones militares que estamos trabajando allá... ...que los gobiernos británicos y franceses... ...se hagan cargo de estos niños... ...para que no caigan en manos de las mafias... ...en Calais en estos momentos la población ha pasado... ...de julio que estuvimos allí... ...eran cerca de 7 mil, ha pasado a 12 mil personas... ...y bueno, y las condiciones de hacinamiento... ...porque la mitad del campamento lo desmantelaron... ...y entonces bueno, viven en unas condiciones muy malas, muy malas... ...el día 26 de este mes nos vamos para allá... ...acompañaremos otro camión... ...es el cuarto camión de ayuda monetaria... ...que mandamos a estos campamentos... ...y bueno, allí vamos a trabajar... ...codo con ellos y ellas que están allí... ...para buscar la mejor solución... ...incluso estamos dispuestos... ...a dar parte de nuestra vida.